Hoy estoy con dos invitadas, Flor de Estefani, ¿cómo estás Flor? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y con Margarita. Así es, Margarita que acá está, haciéndose esperar todavía. Tiene 38 semanas y días. Sí, así es, el viernes cumplo 39, así que 5 días más. Bueno, quiero decirte que todo el equipo de Mejor de Mañana está listo para asistirte. Clara ya recibió las indicaciones, Luca también y Nacho. Son bonitos. Ya está en el curso preparo. Estamos todos listos por las dudas que llegan, me decía, yo le decía a Flor. No sabemos. Claro, viste, que las últimas semanas son así. Le decía que cuando la quería entrevistar, que me gusta mucho el tenerla acá y poder verla, me parece que por ahí puede salir una charla, lo vamos a decir, va a ser una charla de mujer a mujer, un poco más bonita, más sensible. Sí, no, yo no tenía ningún problema siempre y ahora con todo me dicen, podemos hacer esto y lo otro y les digo, salvo que nazca antes la bebé, sí, no hay problema. El tema, bueno, cuando uno va a parto, lo que pasa es que muchos te dicen, ¿y cuándo tenés fecha? Y es que cuando esperás un parto natural, en realidad es esperar, no sabés en definitiva cuándo va a ser. ¿Vas por parto natural? Sí, vamos por parto. Con tu primer hija, Juana, fue por parto. También, sí, una hermosa experiencia, así que dije, bueno, vamos a seguir por este camino, salvo que sea necesario, obviamente. Entonces, bueno, estamos en la dulce espera literal. Te veo y aparte también te veo mucho en las redes que seguís trabajando, seguís visitando ahí a los vecinos de Santa Rosa, seguís ahí siempre al pie en tu departamento. Sí, seguimos trabajando, como digo, realmente agradezco que tener un embarazo saludable, que me lo permite, entiendo un montón de otras mujeres que han tenido que hacer muchísimo reposo y cuidar y la salud del bebé es la prioridad. Totalmente. Pero bueno, en este caso que me ha tocado vivirlo con muchísima tranquilidad, con mucha salud, he podido seguir trabajando hasta, bueno, hasta antes de venir. Sí. Hoy también tenía el control con mi obstetra, así que aproveché el viaje. Claro, te venía todo, claro, te venís. Me vino perfecto el día y todo, justamente, pero sí, hemos seguido trabajando hasta el último momento. Bueno, me encanta tenerte acá. Hoy quiero, en realidad, que hablemos más de mujer a mujer, cómo es flor mamá, cómo es flor mujer, cómo es flor en casa, te gusta cocinar, más allá de todo lo que haces en la parte laboral, sino como conocer otra parte de flor. Bueno, yo creo que el embarazo ha sido totalmente diferente, pero, y no sé si tanto, obviamente, por el trabajo también que una tiene ahora, pero el tener otro hijo cambia totalmente a lo que había sido el primer embarazo, ¿no? El primero era todo el embarazo, digo, la prioridad tal vez de uno, y ahora, al tener otra hija, uno tiene que empezar a organizarse y a planificar el día a día y la vida con respecto también a otra persona. Claro, total. Y eso ha sido un gran desafío, realmente que sí. Y cada día que estoy con mi hija Juana, pienso, bueno, hoy será el último día que estás sola, bonita, sé que... La estás preparando, Juanita, va a llegar tu hermanita, está con ganas ya de que nazca la bebé. Obvio, sí, todos los días le voy contando, o esto te lo manda Margarita, a ver, este, para ir más ahí preparando el terreno. Creo que va a ser difícil para ella, pero estoy segura de que es lo más bonito que llegue una hermana en su vida. Olvidate. Así que sé que a poquito y con el tiempo lo va a ir pasando, pero sí. Es que ahí se empieza a armar la familia. Así es. Con los hermanos, es como cuando empieza ya a conocer otro tipo de amor, y bueno, para vos también. También veía que la vas a buscar a Juan en bicicleta, ha sido un año también con esto que decías del segundo embarazo, por ahí el tema de la pandemia, de tener unos cuidados distintos cuando estamos embarazadas, capaz que eso puede haber sido un poco más difícil. Sí, ha sido, ha sido diferente todo, hasta, digo, los controles con la doctora, bueno, yo he tenido que ir sola, no ha podido ir el papá. O sea, la ecografía no puede entrar juntos. No, en la ecografía sí pudimos, pero en el control del consultorio no, que bueno, es algo sencillo, pero distinto a lo que había sido el otro embarazo, ahora estamos esperando, no sabes si te van a pedir PCR, si no, en la clínica y demás. Claro. Pero bueno, sí, seguí mucho con Juana, como decías, ahora que arrancó de nuevo la presencialidad este año, ella iba al jardín, ama ir al jardín, y siempre intento organizar. Digo, si veo que tengo alguna actividad en la tarde, porque ella va a la tarde, que no la puedo ir a buscar, entonces intento volver al mediodía, llevarla y volverme a mis actividades, y si no, viceversa. Pero me gusta tener presencia, también soy de las que creo que el ejemplo de mujeres trabajadoras hace bien a nuestros hijos. Bueno, eso vi también en tus redes sociales que le estás dando, o por lo menos en tu departamento Santa Rosa, mucho lugar a la mujer por ahí en un trabajo que se lo caracterizaba más bien al hombre. Por ejemplo, las obras públicas, como que estás defendiendo ahí lo que es la parte, o rompiendo prejuicios, por decirlo así, con la mujer, y eso lo estás trabajando mucho ahí en Santa Rosa. Sí, fue muy innovado, realmente que llamó mucho la atención y se comunicaron muchas mujeres con nosotros. Lo establecimos como parte de los requisitos, en un pliego de condiciones, en una licitación, en este caso que son unas obras que estamos llevando adelante, son dos ciclovías, de que hubiera un mínimo de mujeres que contrataran estas empresas. Qué bueno. Y la experiencia de las mujeres en los videos, de los que quieran verlos en las redes, la verdad que es emocionante, porque te decían, nunca he trabajado incluso como mujer. En la construcción, en blanco también, que nos han reconocido, que vamos a aprender a hacer cosas que van a sumar a nuestra experiencia para trabajos después particulares que ya tengan. Bueno, ha sido maravilloso, pero también, digo, aprovecho Dani para contarte algo que nos pasa. En realidad, había la posibilidad de que muchas más mujeres trabajaran, pero justamente otras mujeres que eran mamás no pudieron o no se adaptaron o no pudieron como coordinar lo que sería esa cantidad de manda de trabajo que llevaba con la maternía. Entonces creo que ahí están todavía los desafíos nuestros como madres, que tenemos prejuicios con nosotras mismas muchas veces, ¿no? Y nos cuesta soltar, nos cuesta por ahí dejar el sentimiento de la culpa. Me parece que hay que empezar a trabajarlo desde que nos quedamos embarazadas, porque como siempre digo, capaz que no para todas, pero a ver si compartís esto conmigo. Cuando nace el bebé, viene al lado con una cartita que dice la culpa, ¿viste? Que te da cosa salir, te da cosa dejarlo, te da cosa que alguien le dé comer. Y más ahora que por ahí tienen que estar solos, que no comparten tantos con sus pares, que la pandemia ha dejado muchas cosas atrás. Entonces por ahí, no sé si compartís esto que le dé pasar a muchas mujeres también. Total. Creo eso, que en realidad tenemos que trabajar nosotras primero con nosotros mismas como mujeres, porque ya de por sí existe una sociedad machista, que hay que reconocerlo, y que no es ni bueno ni malo, sino que hay que ir trabajándolo. ¿Cómo te sentís con eso al tener un cargo tan importante? Bueno, ser intendente de un departamento en donde la mayoría de los departamentos son hombres. ¿Te sentís alguna vez que el machismo sobrepasó a las mujeres? ¿De cuidada, por decirlo así? Sí, existiendo, como digo, hay un sistema machista que existe y que esa es la realidad, y lo que pretendemos por ahí las mujeres es intentar ganarnos los espacios y que no tengan que estar haciendo esa diferencia de que es hombre o que es mujer, y ni más ni menos que los hombres, pero poder tener las mismas posibilidades de acceso. Definitivamente, en este caso puntual de tener solo una intendenta de 18 departamentos gobernados, gobernados 17 por hombres, bueno, evidentemente que todavía nos falta. Pero como decía, a veces también somos nosotras mismas que nos cuesta, porque es cierto esto, la maternidad a una le genera esto de tener que organizar, además de nuestra vida laboral, nuestra vida como mamás, que creemos y la misma sociedad nos ha hecho creer que tenemos más obligaciones capaz que el papá, cuando en realidad esto es un trabajo compartido. Totalmente, lo acabas de decir. Y es un aprendizaje de a poco, yo creo que se va a dar y se va a ir dando, pero bueno, hay que seguir trabajándolo también día a día. Totalmente, ¿y cuáles son tus ideales, Flor, a la hora de educar a Juana, bueno, y en su momento cuando llegue Margarita, ¿cuál es lo principal en tu casa que no puede faltar? Bueno, yo la verdad que soy una mamá, o me considero una mamá que le doy muchísima libertad e independencia a mis hijas, así quiero que sean, no de grandes. Juana es muy, muy extrovertida, enérgica, activa, las y los que las conocen, la verdad que se sorprenden porque es una niña maravillosa, ¿qué va a decir una madre? Eso es lo que te iba a decir, si te ve que está todo el tiempo haciendo cosas en contacto, recontra miguera, me imagino. Ella ve, capaz que estamos afuera jugando y aparece un niño caminando, niño, venga, niño, venga, está aprendiendo a hablar, y quiere jugar, quiere hacer, le encanta ir al jardín, y creo que el otro día uno lo sintió desde el otro lado, que ella fue al jardín, uno la dejó y se quedó. Y a veces capaz que esperabas que dijera mami o que llorara y no, se quedó. Y está bien, o sea, eso aparte me parece que está re bueno porque significa que uno le da tanta confianza a un hijo, o por ahí está haciendo las cosas bien, que están seguros, que van, que saben que la mamá o el papá o algún familiar va a volver, entonces me parece que está re bueno esas herramientas que por ahí le damos a los chicos. Y eso, y me encanta que sea libre, que ella pueda elegir lo mismo con sus juguetes, que vuelve a hacer un poco esto, ¿no? También a veces, ¿por qué tienen que jugar las nenas con las muñecas? O no pueden jugar con los camiones o con... A ella le encanta jugar a las herramientas, tiene muchos amigos varones. Y yo le he comprado juguetes, digo, para empezar a desmitificar esto de que es de un sexo o del otro. Y ella es libre, ama jugar al fútbol, el goil, que es su juego favorito. Y eso quiero que sean mis dos hijas, digo, que sientan que uno como mamá, como papá, como familia, los vamos a apoyar en lo que decían en la vida, y que sean libres, y que tengan ganas, y que se diviertan. Me encanta que jueguen, que si se tiene que ensuciar, se ensucie. Después se lava, total, no pasa nada. Obvio, todo se limpia, pero esas experiencias para ellos creo que le quedan para siempre. Vivir el día a día. Y ahora, Flor, vos, bueno, como intendenta de Santa Rosa, ¿cómo es tu día a día? ¿Estás mucho en contacto con los vecinos? ¿Se te acercan? ¿Tenés buena relación? ¿Cómo es esa parte de Flor? Que me imagino como mujer, aparte sos chica, debe ser bastante fuerte. Sí, tenemos un departamento también con muchísima más cercanía. Somos pocos, aunque es muy extenso Santa Rosa, entonces también nos demanda mucho el poder llegar a cada uno de los distritos, a cada uno de los barrios, que lo hacemos permanentemente a través de operativos y demás. Pero también tenemos una relación muy cercana. Desde el teléfono, ni hablar, que todos tienen mi teléfono, mi WhatsApp, nos comunicamos por ahí. Pero también la casa, o sea, es permanente la gente que va a golpearme la puerta. Ah, pues ellos van, saben que vas a estar ahí siempre. O van viendo, digo, si ya llegó el auto, si no está el auto. Y si no, esto el otro día, cuando me había llevado Juan al jardín, doy la vuelta en la bici y me estaba esperando una vecina para esperarme, para comentarme alguna situación particular. Siempre falta un montón, estamos trabajando muchísimo, estamos generando una transformación, o pretendemos hacerla con nuevas generaciones en la política, como mujeres y demás. Falta mucho, pero la verdad que ese contacto con el vecino creo que nunca hay que perderlo, porque es lo que nos baja la realidad también. Totalmente. Hace ser que somos todos humanos. A ver, si uno está trabajando para que, en tu caso Santa Rosa, vaya bien y que estemos todos contentos y que trabajemos por este municipio, me parece que es la base que deben tener todas las personas que nos representan. ¿Cómo te llevas con el resto de los intendentes? Bien, la verdad que tengo una relación. Ahora con el tema de la pandemia y el repartir las vacunas, ¿cómo estás con todo eso? Bueno, estamos en permanente contacto, bueno, hace poquito tuvimos incluso una reunión virtual, todos los intendentes con el gobernador, por este tema de las vacunas. Me acabo de enterar hace poquito que ya autorizaron mayores de 50. Sí, lo leí, sí. Qué buena noticia, significa que están llegando las vacunas, que hay esperanza, y vamos manejándonos, compartiendo experiencias, intercambios. Yo, en ese sentido, me considero bastante humilde de llamar y preguntar, ¿cómo estás vos? ¿Cómo hiciste esto? A quienes tienen más experiencia también. Mirá, qué bueno, total. Creo que el intercambio de gestiones, más allá de que cada lugar tiene su idiosincrasia y demás, pero genera la posibilidad de poder crecer y ir adaptando los programas a las cosas que han sido exitosas en otros lugares. Totalmente, si en fin, es trabajar para la provincia. Sí. En los últimos días vimos, y con esto termino si querés, la noticia de que en Santa Rosa va a empezar la plantación de cannabis. ¿Cómo va a ser eso? Sí, también estamos muy contentos porque ha sido innovador, ¿no? Sí, va a generar mucho trabajo también. Mucho trabajo, digo, dos aristas principales que tiene esto de la producción del cannabis, un poco lo de la diversificación de la matriz productiva que tanto necesita la provincia de Mendoza, y que alguien tenía que dar, de alguna manera, el primer paso, y nos animamos, firmamos un convenio para empezar a trabajar algunas de estas variedades de semillas y ver cuál es la potencialidad por el lugar. Y también ni hablar esto general. Trabajo, mucho, bien pago, bien remunerado, y por otro lado, la salud, que es verdaderamente... Va a ser para uso medicinal, lo vamos a decir, totalmente. Que también hay que desmitificar un poco lo del cannabis, ¿no? Con esto de los fines medicinales. Así que tenemos mucha fe de que venga a dar grandes oportunidades a Santa Rosa. Bueno, me alegro mucho. Flor, ¿sabés a qué hora llega el presidente mañana? ¿Has estado en contacto con él? Estamos esperando la agenda, estamos guardando la agenda, sí, estuvimos en contacto con, bueno, con Anabel, que de alguna manera es nuestra referente a nivel nacional de todos estos temas, nos está por confirmar la agenda, y esperemos que podamos participar o tener algún nivel de participación con todo lo que va a suceder con IMSA. Bueno, muchas gracias por estar acá. Antes de terminar, quiero decirte que yo fui tu fan cuando te despediste, cuando fuiste reina de la vendimia, si te despediste o te presentaste con un discurso que diste, que fue una cosa impresionante. Yo dije, a esta chica le están poniendo un papel atrás, y le están diciendo porque no podía creer con 19 años cómo hablaste, la impronta, el léxico, el lenguaje, una cosa impresionante, y me parece que ya desde ese momento representó tu figura y el peso como mujer que tenés desde los 19 años. Quedó, quedó en muchos mendocinos y mendocinas que fue en realidad mi despedida como reina nacional y la presentación de cada una de las reinas departamentales. Bueno, está claro, fue la despedida, impresionante. Fue una hermosa experiencia y además la posibilidad que me dieron de animarse a dejar a una chica hablar sin tener nada a mano. Claro, no, impresionante. Bueno, mirá cómo quedó. Ahora la verdad que digo, wow, qué loca, qué arriesgada. Cuando sos chica, viste que sos arriesgada y que alguien más arriesga. Flor, muchas gracias por estar, la verdad que fui madre y que sé lo que es tener 38 semanas y una bebé en la panza, es muchísimo que hayas venido hasta acá. Espero que te vaya bien en el control. Y que esa margarita bebé, le doy a la panza, llegue con muchas bendiciones y mucha salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por permitirnos mostrar esto de que las mamás, las mujeres embarazadas y con hijos y la maternidad es compatible con nuestros desafíos personales y profesionales. Así que a seguir poniéndole que estoy convencida de que podemos. Total, acá es un fiel reflejo. Bueno, nosotros no...